Música Resiguiendo una libélula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado Música Dolceza papá, lo maré Música Resiguiendo una libélula en un prado Un día que había huido del pasado Cuando ya creía que lo había logrado He fallado Música Hasta que tonta me ha dejado en suspenso Me ha abrumado, no es como yo la pienso El sentimiento era demasiado intenso Y me he quedado Música No sé, no sé qué eres No sé qué serás No sé, no sé qué serás de nosotros No perderemos todo viviendo Tengo por eso esta ternura Ahora que es nuestra aventura Es la historia de la verdadera No sé, no sé qué serás de nosotros Música Música Y me está viendo que contiene tantas cosas Que unas son negras, otras verdes, otras rosas Debo elegir lo que conviene a mi destino No sé el camino He regresado con mi compra hasta mi casa Y tengo miedo de romper la cinta rosa Que no es lo mismo equivocarse en una cosa Que en una esposa No sé cómo se quiere No sé qué será No sé qué será de nosotros Nos perderemos solo viviendo Te amo por esa estandertura Y ahora que es nuestra aventura Es nuestra historia y la verdadera Yo quiero tanto que te diga sincera No sé qué será de nosotros No sé qué será de nosotros Nos perderemos solo viviendo Te amo por esa estandertura Y ahora que es nuestra aventura Y ahora que es nuestra aventura Es nuestra historia y la verdadera No sé lo tanto que te diga sincera Voltece a papá No parezco No sé qué será de nosotros 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 Gracias por ver el video.